La quinceava Copa Intermunicipal de Fútbol de Salón del Suroeste tuvo lugar en el municipio de Concordia entre el 13 y el 17 de abril. Fue un espacio deportivo en el que participaron seleccionados de la subregión, entre ellos Andes con su rama femenina y masculina. El municipio de Andes en la categoría masculina le tocó el grupo D, que eran con los municipios de La Pintada, Pueblo Rico, Andes y Betania. Las niñas les tocó un grupo C con Betania, Venecia y Tarso. Tras el paso por el torneo, los equipos de fútbol de Salón de Andes avanzaron hacia la final de esta copa, logro que destaca la capacidad de los deportistas andinos. Ya en las semifinales, pues que ya es donde están los mejores, las niñas también vencieron a su similar de Titiribí dos goles por uno y los muchachos también vencieron a su similar de Salgar con un contundente, si no estoy mal y recuerdo, creo que un 4-0. Pues así, en este orden de ideas, los dos equipos llegaron a la gran final, colizó totalmente abarrotado, nos tocó con los dos equipos de Concordia. Luego de disputar la final y coronarse campeón femenino y subcampeón masculino de fútbol de Salón, los equipos de la ciudad Cóndor del suroeste de Antioquia demostraron que tienen madera para el deporte en el suroeste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!